Ciudadanos, senadores y senadoras de la República, Francisco Arroyo Vieira, Ricardo Francisco García Cervantes, Arturo Núñez Jiménez, Marta Leticia Sosa Govea, Renan Cleominio Zoredano Velo, Ludivina Menchaca Castellanos y Adrián Rivera Pérez, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de vicepresidentes y secretarios de la Mesa Directiva del Senado de la República para el primer año de ejercicio de la 61ª Legislatura que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, sin protesto, si así no lo hicieran, que la Nación se los demande. En cumplimiento a lo que dispone el artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente a la 61ª Legislatura, se declara legalmente constituida. ruego a ustedes tomar asiento y pido a ustedes unos minutos breves de su atención. señoras senadoras, señores senadores de la República, la 61ª Legislatura del Senado de la República inicia sus trabajos en un contexto difícil, en una situación grave para nuestro país, en donde al mes de julio de este año la tasa de desempleo llegó a más del 6% y a finales de este año la economía descenderá a más de 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Del año 2000 a la fecha, los salarios mínimos han caído 47% en su poder adquisitivo, mientras que los precios de los productos de la canasta básica han aumentado en al menos 50%. Iniciamos nuestros trabajos con la persistencia de una ola de violencia y de un abierto desafío del crimen organizado a las instituciones del Estado mexicano, que en lo que va de este año suma ya más de 4 mil muertes relacionadas con estos delitos. Las senadoras y senadores de la República debemos ser sensibles a esta situación. Tenemos la responsabilidad de impulsar reformas y emprender acciones para contribuir a que el país salga de la crisis y recupere el camino del desarrollo, para que el Ejecutivo asuma sus responsabilidades en materia de seguridad y para que los mexicanos recuperen el ejercicio pleno de sus derechos. En los últimos 10 meses cientos de miles de personas han perdido su trabajo y miles de familias han visto mermada su calidad de vida y su patrimonio. Conocemos la gravedad de esta situación. Sabemos lo que esto implica y estamos conscientes de que se deben tomar decisiones inmediatas al respecto. De poco serviría a México un Senado aislado de esta realidad. De poca utilidad sería para los estados y los municipios que en estos momentos tienen serios problemas financieros y de inseguridad que los senadores de la República nos refugiáramos en un nicho de tranquilidad mientras el resto del país navega en aguas turbulentas. Por el contrario es el momento que el Senado en el ámbito de su competencia junto con la colegisladora y los otros poderes de la Unión sume esfuerzos para enfrentar con éxito esta situación. La pluralidad política expresada en el Congreso debe demostrar que puede construir los acuerdos para impulsar acciones legislativas que permitan reactivar el crecimiento económico combatir a la delincuencia y alquimio organizado con pleno respeto a los derechos humanos. Percibo que los grupos parlamentarios comparten la misma preocupación por la situación de emergencia y también me doy cuenta de que existe voluntad de construir consensos. Tengo pleno conocimiento de que el acuerdo por medio del cual se eligió a esta mesa directiva forma parte de este ánimo de inclusión de un ejercicio de pluralidad al que hoy el Senado de la República ingresa de manera plena y que implica respeto a las posiciones divergentes representadas en esta legislatura. ¿Cómo lo establece la ley? El presidente de la mesa directiva expresa la unidad del Senado y como hombre formado en la izquierda mexicana actuaré con estricto apego a lo que la ley señala. Las relaciones del Senado con la Cámara de Diputados los otros poderes de la Unión los poderes de los Estados las autoridades del Distrito Federal y las que son propias de la diplomacia parlamentaria se desarrollarán bajo un ánimo de dignidad y de respeto. Señoras y señores junto con los senadores y las senadoras integrantes de esta mesa directiva expreso a ustedes nuestro reconocimiento por su confianza que todo sea por el bien de la República. Les agradezco su atención. La Secretaría informará por escrito de la Constitución de la Cámara de Senadores y la elección de su mesa directiva al titular del Poder Ejecutivo Federal al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las legislaturas de los Estados la Cámara de Diputados quedará debidamente notificada en la sesión de Congreso General del primero de septiembre. Para concluir esta sesión señoras senadoras señores senadores se cita a la sesión de Congreso General en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados el día de mañana martes primero de septiembre a las diecisiete horas en punto. Asimismo se cita la primera sesión de Cámara de Senadores en este recinto el jueves tres de septiembre a las once horas y esperamos que con el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios y desde luego de todas las señoras senadoras y senadores hagamos un esfuerzo porque a las once horas podamos iniciar la sesión de trabajo. Se da por finalizada esta junta previa del Senado.